Con esta proposición de ley pedimos igualdad para hombres y mujeres. ¡Qué fuerte! ¡Qué fachas! ¡Qué machistas! ¡Qué escándalo! Y lo triste es que es un escándalo que hoy en día en España se pida igualdad ante la ley. Pero, por si no se habían dado cuenta, Vox ha venido para poner patas arriba el consenso progre y la dictadura del pensamiento único. Para denunciar las mentiras del feminismo y para defender con uñas y dientes los derechos de los españoles. Lo que hoy proponemos, o hemos proponido para hablar con lenguaje de izquierdas, ante esta Cámara es una proposición de ley de violencia intrafamiliar que pretende deshacer y enmendar los abusos de la Ley de Violencia de Género de 2004 y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ustedes ya no saben que es una mujer. Con la ley trans que están cocinando y con la teoría queer, un hombre puede ser susceptible de la protección de esta ley porque se sienta mujer. O también puede pasar que un hombre, al ser denunciado o condenado, diga que se siente mujer. Señorías, si la realidad biológica no importa, si solo importa cómo te autopercibes, su ley contra la violencia de género no tiene ningún sentido. Con sus desvaríos ideológicos y su desprecio por la naturaleza humana, por la realidad y por la biología, todos somos individuos intercambiables, sin identidad, por lo que su ley sobra. Su ley criminaliza al hombre por el hecho de serlo. Su ley difunde mensajes en campañas y propaganda de que el hombre es un ser violento por naturaleza. Su ley adoctrina a nuestros hijos para que crean que los niños varones son violentos. Su ley contempla que la pena sea mayor si la agresión la comete un hombre. Su ley prevé tribunales de excepción para hombres. Y ahora imagínense su misma ley, pero que cambiáramos hombre por negro. ¿Qué les parecería una ley en que la pena fuera mayor si el agresor fuera negro? ¿Qué les parecería una ley con tribunales de excepción para negros? ¿Qué les parecería una aberración? Y eso es lo que están haciendo ustedes. ¿Pero saben lo peor? Que ustedes, señores diputados, hombres, aplauden con las orejas la ley contra la violencia de género. Ustedes, señores del Partido Popular, del PSOE, de Ciudadanos, de todos los partidos, aplauden una ley que les criminaliza y les penaliza por ser hombres. Ustedes aplauden un feminismo que les insulta y les considera agresores en potencia. Son ustedes masoquistas y se lo deberían hacer mirar. Por eso hemos registrado una ley que protege a todas las víctimas, sin que importe su sexo, su edad o su orientación sexual. Queremos proteger a la familia, que es la institución más importante de nuestra sociedad. Y queremos proteger a los miembros de la familia que sufran violencia en su seno. Porque los padres, las madres, los hijos, los nietos, los abuelos y las parejas homosexuales también importan. Y lo más importante es que nuestra ley garantiza la igualdad de todos los españoles. Con penas iguales, sea quien sea la víctima y sea quien sea el agresor. Con nuestra ley se acaba la concesión de la condición de víctima a las mujeres que ni siquiera han denunciado y que acusan a un hombre para cobrar prestaciones. Se acabarán con nuestra ley los juzgados contra la mujer, porque son tribunales de excepción contrarios a nuestra Constitución. Se acaba el adoctrinamiento a los menores, que viola el artículo 27.3. Porque los menores lo que tienen que aprender en el colegio es a respetar a todos, sin que importe su sexo. Se velará por el derecho a la presunción de inocencia, sea cual sea el sexo del acusado. Los fondos se destinarán directamente a las víctimas, sin que importe el sexo de las víctimas. Se eliminarán las subvenciones a sus asociaciones feministas, que cobran prestaciones en función de las denuncias que presentan. Se publicarán las cifras reales de violencia y de denuncias, datos que ahora mismo no podemos conseguir, porque los españoles tenemos derecho a saber la verdad. Y seguiremos trabajando para conseguir la tipificación como delito de la alienación parental, para que las madres y los padres que manipulan a sus hijos contra el otro padre no queden impunes. Y perseguiremos sin tregua las denuncias falsas, para que se acabe esta sangría de hombres inocentes que ven sus vidas destrozadas por la denuncia de una miserable. El hombre no es el enemigo, señorías. El enemigo es la violencia. La violencia no tiene género, porque las personas no tenemos género. La violencia no tiene sexo. La violencia no tiene edad. La violencia no tiene orientación sexual. Y si esto no les gusta, se lo digo rapeando. La violencia es violencia, venga de donde venga. Y en un Estado de derecho supuestamente democrático, no se puede proteger y tratar a las personas según sus genitales. Ustedes quieren privilegios. Nosotros queremos igualdad. Ustedes quieren totalitarismo y adoctrinar. Nosotros queremos libertad. Decía Chesterton que a cada época le salva un pequeño puñado de hombres que tiene el coraje de ser inactuales. Pues bien, en esta época, en este país, con este gobierno, Vox es ese puñado de hombres que, enfrentándose a las mentiras del feminismo, de la ideología de género y del globalismo, lucharemos con coraje por los valores eternos, por la vida, la familia, la belleza, la bondad y la libertad. Quiero que recordemos a todos esos hombres inocentes que tienen su vida destrozada por las denuncias falsas y las noches en el calabozo. Y quiero especialmente recordar, y va mi oración por ellos, por los hombres inocentes que a mitad de camino se han rendido y se han marchado. Por todos ellos y por todos los que me están escuchando, esta ley y esta lucha va por vosotros. El texto que presentan no contemplan las distintas manifestaciones de violencia intrafamiliar. No sé qué ocultan porque no ponen nombre y apellidos a los distintos tipos de violencia. Vox pretende equiparar la violencia intrafamiliar con la violencia de género. Y no estamos de acuerdo con el café para todos. No es la solución. No todos los servicios, medidas, proyectos sirven para ambos problemas porque tienen origen, causas y medidas de solución distintas. La gran novedad de esta ley, de Vox, es que utiliza el lenguaje inclusivo. Es un texto ochentero porque tiene ideas apolilladas, que rezuma y huele a naftalina o alcanfor, lo que prefieran. Con este texto, Vox legisla contra las mujeres. Propone la supresión de los jugados de violencia sobre la mujer y cuestiona las denuncias falsas. Datos de la Fiscalía General del Estado. Año 2019. 168.057 denuncias. Se incoaron siete causas por denuncia falsa. Siete. La proporción es del 0.0069%. Mientras Vox utiliza el mito de las denuncias falsas, Podemos banaliza el abuso sexual para purgas internas de su partido. Y nadie tiene en cuenta un dato, que 41 mujeres asesinadas en 2020, solo una de cada seis había denunciado. Esto es inadmisible y los populares exigimos al Gobierno que refuercen la OFAN. Que es insostenible que cada policía tenga bajo su protección más de 50 víctimas. Este texto es una burda coartada para alimentar su discurso negacionista. Que solo sirve para añadir más dolor al dolor, más miedo al miedo a las víctimas de violencia de género. Mujeres que en su día a día se ven obligadas a cambiar sus rutinas y sus trayectos. Los horarios de salida y llegada del trabajo, del colegio de sus hijos. Activar el cierre automático de las puertas del coche. Buscar compañía para ir a comprar el pan. Tener que contar a sus vecinos y familiares cuál es su situación. Encerrarse en el lavabo cuando tienen miedo. Tener una bolsa preparada con lo básico, por si tienen que huir. O tener unas señas acordadas con sus hijos para que se encierren en su habitación o salgan a pedir ayuda. Ellas, ellas, son las principales víctimas de su negacionismo. Es muy rubín. El último informe del Consejo de Europa indica que lo más positivo que ha pasado en estos últimos tiempos en España es el pacto de Estado contra la violencia de género que se firmó con el Partido Popular y que firmaron casi todos los grupos de esta Cámara, menos Podemos. Y, señores del Gobierno, señores del PSOE y Podemos, desde que gobiernan, España ha caído diez posiciones en el ranking de igualdad. Somos el país de la Unión Europea donde más sube el paro femenino. Dos millones doscientas setenta y tres mil trescientas veinticinco mujeres paradas. No tendríamos tiempo para leer todos sus nombres. La brecha salarial disparada al veintiuno coma cuatro por ciento. Con el Partido Popular en España hubo más mujeres trabajando. Se redujo la brecha de género y se puso por primera vez un complemento de maternidad en las pensiones. Y ustedes van y lo recortan. La pensión a las madres trabajadoras y a las familias numerosas y eliminan la prestación por hijo a cargo. Voy concluyendo. Señores de Vox, la violencia de género existe. Señores de la izquierda, la lucha contra la violencia de género no es monopolio de nadie ni de ninguna ideología. Es un compromiso de todos, de toda la sociedad, de hombres y mujeres. Desde mi grupo parlamentario nos hemos sumado claramente a los aplausos. Aplausos que tiene que ser de todo este hemiciclo frente a la violencia machista que siguen viviendo muchísimas mujeres en nuestro país. Pero es que, miren, señorías, no puedo dejar de argumentar porque creo que se merece argumentación, por el respeto a las 1.081 víctimas a las que aquí estamos aplaudiendo. Y es por eso que a las señorías de Vox les quiero explicar lo que supone su proposición. Una proposición de ley que lo que quiere es abordar la violencia intrafamiliar. Pero, lamentablemente, el objetivo de la proposición es negar la violencia de género. Esa forma de violencia específica que tenemos que combatir hoy más que nunca. Porque aceptar su enfoque, señorías, sería un retroceso social. Para combatir una de las peores lacras que tenemos en nuestra sociedad. Lo demuestran esas 1.081 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Porque, mire, son 1.081 vidas arrancadas. Son 1.081 mujeres asesinadas por el mero hecho de ser mujeres. Tengo que decirle a la señora Toscano, y además ustedes lo dicen mucho, dicen que la violencia no tiene género. La violencia no tiene género, pero las víctimas sí, señoría. Las víctimas tienen género. No todas las formas de violencia tienen la misma causa. Ni todas se pueden abordar de la misma manera. Que a veces parece que tienen una venda en los ojos y que no se la quieren quitar. Para ver realmente el trasfondo de cuál es la violencia machista a la que se enfrentan muchas mujeres en nuestro país. Por eso la violencia de género tiene una causa específica que merece un abordaje concreto. Un abordaje concreto desde el punto de vista social y desde el punto de vista jurídico. Y de ninguna manera tiene que ser diluida ni invisibilizada, que es lo único que ustedes pretenden. Este tipo de violencia está basada en la consideración de superioridad de los hombres sobre las mujeres. Tiene su fundamento en roles sociales que hemos ido asumiendo históricamente los hombres y las mujeres. Y que gracias al esfuerzo de muchos hombres y muchas mujeres estamos cambiando esa construcción social. Pero este es el origen. Este es el origen y la situación específica a la que nos enfrentamos cuando abordamos esta materia. Roles que han coartado la autonomía, el libre desarrollo de muchas mujeres, que han promovido el control del hombre sobre la mujer. Fíjense, el lado extremo de ese control, de esa posesión del hombre hacia la mujer, está reflejado en esas 1.081 mujeres asesinadas. Este desenlace fatal viene de esa mente perversa del que piensa, lamentablemente, que si no eres mía, no eres de nadie. No lo podemos consentir, señorías. No lo podemos consentir. Mujeres que, por miedo, no toman decisiones libres en cuanto a su autonomía personal y su autonomía laboral. Mujeres que se enfrentan a una encrucijada. Pensemos también en esas mujeres que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad para poder defenderse cuando se ven en esta encrucijada. Mujeres que no tienen acceso a los servicios. Mujeres que viven en el mundo rural. Para eso estamos aquí. Para, en todas nuestras propuestas, tener en cuenta esa realidad específica, incluso de las mujeres, mucho más vulnerables. La violencia que se ejerce a través de las redes sociales es un nuevo escenario. Mujeres que ven el control, que ven las amenazas a través únicamente de ese mecanismo que es hackear el móvil por parte de su agresión y así tener toda su información privada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abrirnos, abordar todas estas realidades. Por lo tanto, ¿sería un absoluto error el diluir la defensa del marco de la violencia machista como ustedes lo quieren hacer? Diluirla en el resto de violencias. Claramente que hay que abordar todas las violencias. Pero no difuminen la realidad. Una cosa es la violencia a la infancia, otra es la violencia a los mayores y esta realidad específica que tenemos que abordar. Señorías de vos, no les vamos a permitir ni un solo retroceso en esta materia. ¿Son conscientes del avance que han supuesto los juzgados específicos, las fiscalías específicas, las unidades policiales específicas, la materia social que aborda específicamente a lo que es la violencia de género, para que ustedes vengan aquí a difuminarla y a querérsela llevar por delante bajo un plumazo? Es que es una irresponsabilidad con mayúsculas que ustedes estén planteando esto. Es una gran irresponsabilidad social. Frente a la violencia machista no debe haber colores políticos. Y en estos aplausos y en esta causa debemos seguir todos unidos y adelante. Ni un paso atrás, señorías. Le recuerdo a sus señorías que no está permitido grabar ni tomar fotografías dentro del hemiciclo. En recuerdo de las 1.081 mujeres asesinadas desde el 2003 en el Estado y frente a quienes intentan negar la realidad, queremos decir alto y claro que la violencia machista sí de género. La violencia machista tiene género. María Adela, María Paz, Dolores, María Carmen, Patricia, Doris, María José, Silvia, María del Mar, María Soledad, Josefa, Francisca, Jesús, María Magdalena, Elisabet, Raquel, Marta Josefina, María Isabel, Cristina, Ati, Paula Teresa, María Judite, María Isabel, María Paz, Heidi Johanna, Leire, Ana Belén, María Estela, Ivanka Petrova, Natalia, Eva, María Dolores, Rosario, María Sonia, Dolores, Gema, Marina, Leire, Olga, Marina, Antonia, Julina, María Alicia, María Magdalena, María Marina, Neriman Jalil, Carolina, Eva, María Inge, Gisela, Geifrau, Sandra, Yulmer, Josefina, Concepción, Almudena, Donesa, Herminia, Nelva, Mercedes, Amélia, Yudita, Josefa, Ivana, Juana María, Victoria, María Monserrat, Victoria, Emma, Fátima, Vanessa, Alejandra, Isabel, Irene, Alicia, Antonia, Fanda, Ana, Guadalupe, Farida, Dolores, Mercedes, Mónica, Gilmar, Silvia, Carmen Cecilia, Mari Carmen, Amélia, Laida, María Montserrat, Niscauris, María Belén, Damiana, Joana Elizabeth, María Rosa, Rosario, Rosario, Ariadne, Susana María, Cadija, Xilosa Carlin, María Montserrat, Marelin, Natividad, Purificación, Viola Alexandra, Salud, Roxana Cláudia, Ivonne Filipín, Cristina, Mara, Amaranta, Eunice, Tatiana, Sabrina, Sílvia, Fátima, Matilde, María, Iulia, Inmaculada, Natalia, Antonia, María Pilar Martínez, Fonsanta, Sara, Rosa Natividad, Yadira Mireia, Lídia, Elena María Ángeles, Xuven, Fran, Sila, Persila, Lluyan, Esbetlana, Basilia, Marilói, Mariluz, Débora Gey, Tatiana, Iolanda, Guadalupe, María Dolores, Patricia, María Antonia, Cintia, María del Carmen, Ana Isabel, Aintzane, Julia, Pilar, Dolores, Mariora, Iolanda, Clara Rosa, Susana, Fran, Xineide, Ana María, Victoria, Francisca, Teresa, Carmen, Luz María, Carmen, María, Ana María, Silvia. Aplausos. Aplausos.